Hola, buenas, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Dorkun y hoy día estamos con el Tompa Gilmer Con un poco de miedo, por eso... Dios mío, no, apúrate mío Apuremoslo porque puede que sea peligroso para el rifle Así que hoy día voy a mostrar una cacería de cabalí Hoy día voy a ir con este rifle, un calibre 300, semi-automático Aquí en Estados Unidos con una mira térmica, la verdad impresionante Sobre todo esto que está por atrás, que son los rayos Está increíble, así que acompáñame a este video que se viene súper súper bueno Y acompañado con la mejor compañía que hubo de haber tenido Que es el Compa Gilmer, que van a verlo durante todo este video Así que vamos, adelante nomás Ok, ahora me mandaron a bañarme porque ando con olor a perfume Soy medio adicto a los perfumes, el Compa Gilmer dice que huele a mujer Bueno y también vamos a lavar la polera aquí Porque la polera igual tuvo que haber pasado perfume Así que la vamos a lavar nomás Bueno ya terminamos el baño, estamos listos con el tema del baño Bueno, está un poquito fría el agua, tampoco tanto Un barrito completo para así pasar el olor a perfume Y bueno, ahora estamos listos para seguir la aventura Así que los invito a la cacería porque el día se viene buenísimo El día se viene muy 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 bueno La cacería de Jabalí con el Compa Gilmer que anda por allá Se está dando la vuelta en la moto Así que imagínense todo lo que hemos hecho a esta hora Y vamos a hacer mucho más en la noche Así que ahora vamos a hacer la práctica con los rifles Vamos a ver qué rifles vamos a estar disparando Y me baño con harto barro Ahora sí hueles a puerco A mero puerco hijo A mero puerco Así que ahora sí podemos ir Y aquí estamos nuevamente con el Compa Gilmer No, 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 espérate, espérate El trato fue de que tú ibas a venir acá Yo te recibí ya pero el próximo año Ah, sí, sí, a Chile Así que espéreme allá en Chile Yo le dije su casa, mi casa, mi casa, su casa Y en Chile Así que ahí no estamos bien Tienes que ir a Salvador también Sí, Salvador algún día Ojalá pronto No te preocupes Así que genial Esta es una aventura Que tenía muchas ansias de hacerla Las cacerías en Estados Unidos son geniales Y aquí nos encontramos en el estado de Atlanta Posiblemente, si Dios permite También antes de que te vayas Te traigo a los venados Porque en tres días se abre acá Se abre la temporada de venados Así que pendiente, suscríbanse Y también invito a los compatriotas chilenos A lleguen a suscribirse al canal del amigo Gilmer Que es un pesca cocina y más Pesca cocina y más Todas las redes sociales Todas las redes sociales En Facebook es famosísimo igual Facebook, YouTube, Instagram TikTok también O pesca cocina y más Así lo pueden encontrar ¿Puedo manejar? ¿Ok? Dale despacio que nos tiene No tiene freno ¿Verdad? No tiene freno No tiene freno No tiene freno Dale despacio que no te vas a dar vueltas Dale despacio después para abajo y después bajar la velocidad para abajo esta bien esta bien este es el primero que hiciste con el 6 después yo hice eso y tú estás ahí no estás mal ¿entonces quieres el 6 o el 300? tal vez el 300 ¿te dio miedo el 6? es que cierro los ojos cierro los ojos no sé no quiero fallarlo ¿cuál quieres? el 6,5 porque hay que ser valiente el 6,5 hay que ser valiente no te lo acerques mucho porque te puede reventar los ojos no, el que sea el 6,5 y aquí estamos preparando el asado para aguantar el día ya que en un ratito más vamos a salir a cazar con los rifles que ya les he mostrado con el que les dije que era el que tenemos por acá está todo listo está pegando muy bien de hecho está pegando excelente así que con este vamos a estar disparando esta es la diferencia de calibre entre los bordes que tiene el amigo Gilmer y también está el 30-06 que en esta pasión no vamos a estar disparando y esta es la diferencia entre el 300 que sería este y el 6,5 que sería el de acá tengo miedo un poquito de este pero hay que atreverse nada porque va a ser la primera vez que va a estar haciendo algún rifle de esto así que... y bueno ahora vamos a comenzar la casería nos vamos a dirigir al lugar donde se encuentren los jabalí vamos a acercarnos lo más posible a ellos y en el momento que nosotros nos den el ok las cámaras vamos a dirigirnos con el rifle ahora para darle toda la muerte a estos jabalí que sería la primera vez yo disparando un jabalí así que estoy emocionado ojalá que me vaya bien ojalá que me resulte ahora vamos a ir con este 6.5 6.5 Ritmo y vamos a ir con con mira térmica acá en Estados Unidos completamente leal así que... de volvemos ya bueno nos acaban de llamar de que los puerpias están en el puesto así que vamos a ir lo más silencioso que se pueda a ver si a ver a darle entonces la muerte a los puerquisitos así que vamos aquí con el compa vamos a tener acceso a una dos tres cuatro cinco seis siete cámaras ok? lo que vamos a checar son las ocho y veintidós ya hay ya hay ya hay ya tenemos movimiento en las cámaras así que nos apresuramos para ir a los jabalí a ver si cae más de uno ojalá con el compa como unos cuatro o cinco ahí cuatro o cinco así que excelente noticia ahora nos dirigimos así ya para darle en toda la muerte en polvo a trat de la tronca en polvo a trat de la tronca y y el intento fallido llegamos al punto no había ningún jabalí que estaba bastante cerca pero ya nos hicimos Probable que no hayan oído, hayan oído alguna de esas desapercibles Así que seguir buscando no más, que esta fue la primera de toda la que No hay movidas, ahorita faltan muchas ya vas a ver Faltan muchas así que hay que seguirle más, faltó a la fe hoy día de YK de Siu Si ¿Cuándo vas a dormir no vas a dormir? No, hoy día no dormimos, hay que ponerle no más a la noche Y la mañana, casa de la ardilla Y comer Para que se suscriban ahí, para que vean los otros videitos que se quieren Y bueno, hemos andado harto, harto, harto rato caminando En busca de los puercos, llegamos donde los puercos Fallamos la primera oportunidad, se nos escapó Y ahora tenemos la segunda oportunidad Que es un poco más acá abajo Es como unas, no sé, unas 400 metros aproximadamente Que tenemos que ir ahora Y anda un puerco allá abajo Así que vamos a intentar dar en toda la muerte Es la segunda oportunidad de la noche Así que vamos a intentar aprovecharla Con este rifle a libre 6.5 Así que vamos Vamos No lo veo 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 Aún no se pone de madera. Aún no se pone de madera. Ahí está, te despertaste. Sí, baja confirmada, el primer jabalí está en el piso ahora, en el primer tiro. Estaba esperando que se pusiera de paleta, pero al final no se puso de paleta, terminé dándole un tiro que por lo que vi fue en la cabeza. Estamos aquí a distancia aproximadamente, 120 yardas. Una 120 yardas, así que estoy demasiado feliz, el primer jabalí, el Tompa Hilmer, el primer jabalí en mi vida, que yo haya cazado con un arma, o sea, que yo haya sido el tirador, así que muy feliz. Ahora hay que ir a buscarlo, a verlo. Vamos a hacer algo, solo vamos a ir a ver, pero lo más silencio que podamos, porque pueden llegar más a los demás lugares. Ok. Corta la grabación acá. Ahí está, ahí está. Ok. Asegura el rifle, asegúralo. Ok, ahí está. Vamos a ir a ver ahorita. Sí, ok, sí. Sigue ahí. Sí, sigue ahí. Yo no voy a estarle a nivel, así que está ahí botadito. Ok. Vamos a volar, vamos a volar antes con cuidado. ¿Dónde se lo tiraste? Se lo tiraste a la cabeza. ¿O de frente? ¿O de frente? No, 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 no. No, 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 na, no, na, 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 na. Ahí está. Ahí está. Es una hembra. Oh, vaya. Pero esa carne viejo, te rayaste con esa carne. Deliciosa. ¡Qué pedazo te quebraste! ¡Hombre mío! ¡Déjame Javi! ¡Ya se va feliz! Pero ese está pequeño viejo Está pequeño pero... Ya va, pero es la mejor carne Estoy muy feliz el primero Fue un tiro directo a la cabeza Así que muy 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 feliz No apuntes para mí ok Muy 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 feliz Con este es el El punto 6.5 Pedazos de tiros Lo que vi hoy día Así que fue mi primer tiro Muy 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 feliz Se veía muy pequeño en el reciclo La cabeza la traté de buscar Que ese paciente va a poder buscar la cabeza El jabalí estaba de frente Entonces se veía como un bulto Pero ahí vi Como se veía la psique Y traté de apuntar a la frente Que al parecer se logró Así que muy feliz Primero hay que disparar un animal con un arma de fuego Y sobre todo este calibre Que es un 6.5 Y pedazos Pedazos de tiro y pedazos De rifle igual Que yo le lanzo el tiro a esta chancha Que es una jabalí Así que muy feliz Aquí está buena planta Con un compagino Una experiencia inalvidable Así que demasiado feliz Esta chanchita la vamos a hacer Mañana en chicharrones Pero más que deliciosa La deliciosa De allá en valor de jalar hasta la torre Hola No quiero hacer ruido acá Que dice usted? Yo creo que si, no está tan grande La podemos jalar hasta allá Y esperar el movimiento de otra Si, si Yo creo que es mejor Jalarla y jalarla Si la dejamos acá Se la pueden comer los coyotes Si, si 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 Ehm Tu vas a casar en dos cámaras Y Yo solo caso una Jajajaja Vamos a hacer una cosa Malidad sólo vamos a habilitar 3 cámaras 3 cámaras nada más Las otras no Vamos a ver Quien se queda con dos de los puestos Y este Que rifle vamos a estar usando Ok Un sorteo Un sorteo Si llegan Vamos a rifar entre El pantano y donde tiraste ayer tú. Tú ganas la moneda tú me dices quiero si llegan aquí a este lugar caso yo y si llega el otro caso el otro y de ahí vamos a rifar el último y al que gane se queda con dos opciones y el que pierde se queda con uno. ¿Hoy día tiene fe de llevar escalapas a jabalí? Porque ellos no llegaron a comer. Puede ser que sí porque acá está lloviendo, acaba de llover, va a llover ahorita en media hora y el clima digamos después de la lluvia se va a poner más fresco y posiblemente los puercos se muevan después de la lluvia se van a estar moviendo. Puede ser una buena ventaja para nosotros el viento, ahorita lo vamos a checar para dónde está el viento. Si el viento está a favor de nosotros también puede ser otra ventaja pero si está para adentro. No, no me llena hoy día. Huele a puro chucho. Ahora le es masqueroso pero sin nada. Vamos a hacer el sorteo primero. No hay polvo. Necesitamos ver para dónde está el viento. El del tren está a favor de los puercos. Sí, sí está. Solo uno está a favor de ellos donde tú cazaste ayer. Vamos por el del pantano y el del tren. Ahí está. Como están los relámpagos. Dios mío. Queda lista en la arca de nueve por favor. Tú hablas cara o qué? Sello. Cara o sello. Cara o sello. Tú hablas? Sello. 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 ¿Qué gané? Sí. ¿Cuál lugar quieres? ¿El tren donde tiraste ayer o el pantano? El pantano. No, el tren. ¿El tren? Sí. Bueno, tienes opción de cazar el tren y yo el pantano. Ahora vamos con el último. El que gane este, tiene opción de cazar el otro también. Ya, ya, ya. O sea que si sale la cámara, ahí estamos. Si sale, digamos, si ganas, tú tienes dos lugares donde cazar y yo solo voy a cazar alguno. Ahora tú me dices si quieres falta uno. ¿Quieres sello o quieres cara? Dirija usted. Bueno, voy por sello. Uy, no se vale. Cayó medio. Cayó, cayó. Esto no sabe hablar así. Vamos otra vez. Uy. Cara. Gracias tú. Tú tienes dos opciones. Tengo dos opciones para la cacería. Ojalá que aparezca. Bueno, igualmente estaría muy feliz de que el compa Gilmen igual cace uno hoy día. Pero ojalá aparezcan varios. Ay, el cielo está hermoso, miren. Este, 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 este color de imagen no lo había visto nunca en mi vida. Al menos hasta ahora no había visto nunca este color. Así este colorcito de imagen es la primera vez que lo veo. Miren qué locura el cielo. Miren, de repente aparecen un rayo por ahí, miren. En cualquier momento aparece un rayo. Está increíble lo que es el cielo. Le dije al compa. ¿Alguna vez ha disparado a este rifle? Se ve escalero a 25. No, a 25 no lo había disparado. Pero a la tienda me han llegado a RTI. ¿Quieres dispararlo? A ver. Ahí está. Oh, como suena. Se pega fuerte. Se pega fuerte. Y miren el tamaño, chiquitito. Como la persona que lo trae como un niño. Bueno, estábamos esperando los jabalíes. Pasaron la lluvia. Pasó todo. Y una de las cámaras, que aquí hay, hay altas cámaras, indicó que había jabalí. Era una de las cámaras que fue por el sorteo en donde gané yo. Así que me estoy a ir a revisar las cámaras. A ver si tenemos suerte y podemos dar de baja el jabalí. Hay bastantes jabalíes. Creo que hay cuatro que les voy a mostrar las cámaras. Así que vamos a ver si podemos dar de baja alguno. Ahí está. Ahí está la muerte. Sí, cayó. Cayó. Ya bueno, el segundo jabalí que me ayudaba a mi vida ha caído recién. Trataba de no hablar todavía porque está recién caído. Y aquí cositas se podía levantar, pero ya está agotado ya. Fue un tiro nuevamente a la cabeza, según yo. Así que ya sabía, apunté 100% a la cabeza. Así que te voy a dejar hacia la cabeza. Ahora, ir a buscarlo nomás. Es una vida. Es una llave. Es una llave. está aquí en el sector, en el caso de que viene a tomar, llega a ser Tomás, por la moto, está en el porte ahí se ve, ¿cuántos kilómetros está pasando este? 100 kilos como 100 kilos una hembra una hembra vamos allá en el visor técnico, bueno en la grabación se ve, había dos puntos, uno hacia acá y otro hacia acá ¿por qué te saltó a hacer algo? que te dicen que jugaras con el enfoque de la mira y te ha rotado fuerte en cuál era un macho, ¿verdad? claro porque había un macho grande acá y es algo que no me gusta, cazar la hembra, pero bueno a mí tampoco me gusta cazar la hembra esta igual la de acá, el mismo tiro que ha sido en el collaro, que ha terminado en el posto anterior así que no pudiéramos grabar delante por pasar a la esquina, a ahuyentar el resto de esta garis pero fue tremendo, ya la emoción se me pasó, sino que fue como a las 12 de la noche, 7 de la noche y ahora ya 35 o de la noche ya ahora ya 35 o de la noche no matter who all we know what we'll rather say just find your way and try to stay true no 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 no